Música Mi mangi blong kakulaku E gilong warapohera Kona imba na Memory Awa eyo E ang garu Andati kambi Kona namba kakulaku Neninga eya ko Pakale ninali Panayala Ore lape E ang garu Andati kambi Kona namba kakulaku Neninga eya ko Pakale ninali Panayala Ore lape Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!